El ronroneo de un gato robot y el suave ladrido de un perro electrónico se han convertido en una eficaz terapia para aliviar la ansiedad y soledad de los inquilinos de una residencia de la tercera edad en Florida, Estados Unidos. Desde hace un año, la residencia Palace Gardens, ubicada en la ciudad de Homestead, decidió adoptar como terapia para residentes con enfermedades como Alzheimer, un gato y un perro robot con apariencia real. Ante los beneficios para los más de 90 residentes de este centro, algunos familiares han optado por comprar sus propios animales artificiales, como explicó Bárbara Brunet, hija de una residente. Mi madre tiene demencia y es difícil para ella articular lo que quiere decir. Se siente nerviosa y frustrada cuando le dimos uno de estos animales se calmó inmediatamente. Al ver el efecto que produce y lo bien que se sentía, se le fue la ansiedad de manera inmediata y ella centra toda su atención en el animal. A media mañana, en una de las salas de este centro, los residentes se sientan alrededor de mesas donde reinan perros, gatos y muñecos que acaparan el interés de muchos de ellos y a los que se aferran con fuerza. De acuerdo a los responsables del centro, entre otros beneficios, es también el cuidado de los animales robots, como indicó Celia Ordoñez, una de las terapeutas. No necesita limpiarlo, se da comida, es los beneficios de aquí. Del mismo modo que con los animales, en esta residencia también se reviven sentimientos ahora olvidados, como el instinto maternal, gracias a muñecos en forma de bebé, para hacer más placenteras las horas de estas longevas personas del sur de Florida. Gracias.